Fin de semana sangriento en Barcelona Señores, el tren de la MZA transportaba armas del ejército El gobernador me ha exigido la detección inmediata de los autores del robo Si no somos capaces de recuperar las armas en 72 horas Toda la ciudad se va a convertir en polvorín Pues a mí el hecho de que hubiese gángsters en España Que tuviésemos esa problemática, aunque no ley seca Pero sí, esa problemática de ajustes de cuentas De policías corruptos, de una sociedad súper convulsa Tiroteos en las calles, más de 30 muertos al día en Barcelona En la época dura del pistolerismo, me impresionaba Y al documentarme y ver esa Barcelona con esa luz Con esas avenidas, con esos coches, la moda, los music halls De alguna manera vi, ostras, esto es nuestra era una vez en América Todos los emigrantes yéndose a Barcelona a buscar un lugar Un sueño, cumplir un sueño No sé, creo que la vi una película muy necesaria Muy necesaria en muchos aspectos Como espectáculo visual, como película de entretenimiento y de acción y de aventuras Como ser una película pionera en la temática gángster en nuestro país Y por contar una España nueva, que nacía con unos problemas sociales Que todavía seguimos arrastrando hoy en día Y de una manera, nosotros somos ese reflejo de sociedad Que nacía en los 20 y que se fundía negro en los años 40 Entonces, pues yo creo que era muy necesario ver de dónde venimos A mí a la hora de dirigir, sí, claro, es complicado Porque, pero bueno, he tenido la suerte de contar con un equipo técnico increíble Muchos de ellos eran los mismos el desconocido Con lo cual ya íbamos muy en automático trabajando El principal problema que tenemos los directores, yo creo, en este país es el tiempo El tiempo es dinero, los planes de rodaje son muy apertados Tenemos muy poco tiempo para hacer las cosas Y era la lucha contra el tiempo, siempre Ese es el principal problema del rodaje Bueno, sería abundar en lo mismo Porque en realidad el tiempo siempre fue nuestra espada de Damocles en esta peli El tiempo que a uno le gustaría tener para hacerse una, dos, tres tomas más quizá Y lo que dice Dani, es decir, íbamos tan apretados Que a veces, bueno, pues teníamos que optar por quedarnos con una, con dos Y muchas veces poco más, ¿no? Es decir, lo que en Estados Unidos estaría haciendo con el triple presupuesto como mínimo Pues bueno, aquí tenemos que hacerlo como lo hacemos, como podemos Y el resultado, claro, menos mal que tenemos a Dani de la Torre Que es espectacular Lo mismo pienso, poco más que añadir ¿A qué estoy yo? Me encantaría Pues había una tía Una tía pesada Que quería subirse al coche, quería hacer pelear ella Y quería hacer todo ella No, la verdad Es una peli conduciendo un coche y luego viene otra y te quita todo Bueno, para mí, a ver, es una peli muy diferente Esta es una peli muy coral, en la que hay muchísimos personajes Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su lugar El personaje de Luis es muy diferente El desconocido era una película más pequeña en muchos sentidos Era la vida de un hombre metido dentro de su coche con sus dos hijos Intentando salvar la vida de estos Y la suya Y esta película, pues el personaje de Aníbal es muy diferente Yo creo que es un reto diferente Yo creo que, bueno Lo que mola también de esto es que Los dos personajes eran tan diferentes Que también nos atraía el hecho de cambiar, de contar otra cosa Yo creo que tuve la misma sensación en las dos de comienzo Es decir, cuando me planteó el desconocido Dije, Dios mío, esto va a ser Vietnam Y en la sombra de la ley lo mismo Digo, Dios mío, esto va a ser la guerra de Coreas Siempre es un embolado muy potente Pero es que es muy atractivo y muy excitante a la vez Claro, para el personaje de Luis Estar dentro del coche, sin moverse Rompiéndose continuamente en mil pedazos A lo largo de la historia Era terriblemente costoso para él Difícil Este personaje es diferente Porque tiene menos carga Dramática y emocional Pero sí es un personaje de acción Tiene física una carga brutal Entonces, claro, es como muy complementario No tiene mucho que ver los dos ¿Qué es lo que más te gusta de la historia? Absolutamente Me encanta, me ayuda Me chifla como mujer y como actriz Personajes así Que son independientes, fuertes, luchadores Y que no son el complemento de un personaje masculino Sino que tienen su propia historia que contar Y como actriz también ha sido un reto maravilloso Ha sido un personaje muy emocionante Muy de los que se te cogen en las entrañas Un personaje intenso y muy dramático Y lo he disfrutado un montón Yo me fijé mucho en el personaje de Luis en el desconocido Perdón Mi referente es el cine gánsters de siempre Sergio Leone, Brian de Palma, Los Coen, San Méndez, Camino de la Perdición, Morte entre las Flores, Los Intocables Y de alguna manera también el cine western Yo creo que el personaje de Aníbal es muy western Es un hombre que llega a la ciudad Un cowboy que llega a la ciudad para arreglar un problema Y yo creo que eso nos atraía mucho del personaje El personaje que habla poco Es un personaje de acción Y yo creo que de alguna manera también hay un cine clásico de base El cine de John Ford que a mí me atraía mucho Y porque yo soy un superfan del western Entonces también quería de alguna manera que estuviese presente en la película Yo creo que eso es un poco la base A ver, yo creo que esto podemos volver al desconocido otra vez No es por nada Pero hacer lo mismo me pasaba en el desconocido Cuando planteas una historia social De una bomba en un coche En plena coruña En la coruña Es muy complicado hacer creer eso al espectador Aquí yo creo que la problemática era otra La problemática era crear un nivel de producción Tan potente a nivel visual Que la gente sí estuviese viendo La aparición de los 20 Y a personajes que circulaban por ahí No un baile de disfraces Yo creo que eso es la diferencia Yo tenía mi principal hándicap Era lograr que todos los medios brillaran a un alto nivel Para que fuese creíble la película Y te creyeras la historia Me voy si queréis Su sensibilidad, su generosidad, su cercanía No sé, ha sido maravilloso En cuanto, para mí que era un personaje tan difícil Tan intenso en momentos Donde de repente precisamente lo que hablábamos antes De la falta de tiempo Y a veces tú como actor o como actriz Entras ya en pucre diciendo No tengo tiempo, no tengo que hacer bien a la primera Dios mío, no me sale Y Dani tenía como la capacidad de decirme Tranquila y céntrate en ti Y de proporcionarte esa seguridad O tranquilidad que a veces necesitamos tanto Sí, es como que tiene ojos en la nuca Y no lo digo porque ahora estoy aquí de lente Es que tiene esa capacidad de visión periférica De controlar todo el abanico de las cosas que están ocurriendo Tiene un rodaje Y un rodaje como es el caso de la sombra de la ley Extremadamente complejo Con muchos frentes abiertos Y lo que dice Michel La capacidad de mantener la seguridad Hacia cada miembro del equipo en cada momento Y los actores Bueno, no dejamos de ser En general un poquito más vulnerables Al menos en el momento de rodaje Por las inseguridades que uno pueda tener Por la premura de las cosas que hay que rodar Por un sinfín de circunstancias Y Dani tiene esta capacidad De tenerte controlado en cada minuto Seguro, es como un oso Tiene el abrazo del oso Que te deja, te coloca en el sitio Y te deja tranquilo Y se va detrás de cámara Policías No matones, detes al cuarto Va a morir mucha gente inocente Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales Tampoco te fíes de los que sí los tienen Espero que cuando se acabe todo esto Me digas quién eres